Vamos acá, esta es la carretera con Malapa o camino al aeropuerto. Nos damos de Patechucho y vamos a visitar a un caso, el caso de Erika, Oscar y la niña en Trudis. Algunas veces, imagínense, son las 3 de la tarde, como pueden ver, y a esa hora salimos a los casos porque también tenemos en programación otras actividades, las priorizamos y cuando hay un chancecito tenemos que salir un poco así como de emergencia, ¿no? Pero a pesar de todo esto, amigos, nosotros lo hacemos con mucho esfuerzo, amor, dedicación. Detrás de un video no solamente es tomarlo y subirlo. Hay costos de operación, gasolina, nuestro tiempo, dejamos de hacer nuestras responsabilidades familiares o personales de otras cosas y nos dedicamos con gusto a hacer esto. Y haciéndole honor a mi seudónimo de Patechucho. Así que, quiero agradecerles a todos los que ya están pendientes de esas travesías. Miren, esto es una gigantesca valla publicitaria que ya me imagino como en todos los partidos van a comenzar a volver a pintar. Aquí estamos, la entrada San Juan Talpa, ahí está roto lo que dice la, ¿qué decía? Hacia Comalapa. Comalapa. Y aquí es San Juan Talpa, esta es la entrada. De saluditos a aquellos amigos que son originarios de San Juan Talpa. Ahí, para muchos amigos, para muchos amigos, comentarles que hace años atrás, miren, esa es la vieja calle, la antigua calle a Zacatecoluca. Y esta calle, por si, por si lo recuerdan algunos, que son ya más mayorcitos de 30 años. Pedrito, ¿te acuerdas cuando se pagaba peaje en esta calle? ¿Ah? ¿Ah? ¡Oh, qué bien! No sabía. No, ni sabía. No, no se pagaba peaje. ¿En El Salvador se ha pagado peaje? Peaje, sí. ¡Wow! Esta calle se pagaba peaje. No, pues no, no lo sabía. No, no lo sabía. Ah, estaba en un mundo oscuro. Sí. De día a oscuro. Esta calle era una de las calles que en su momento se pagaba por este trayecto, Pedrito. Pensaba que no existía eso acá. No. Nunca se había dado. Estaba feliz de estar contento de lo que existía eso. Cómo no a que se pagaba peaje. Ah, bueno. Entonces, y no sé en qué fecha exactamente desapareció, pero sí, esta fue de la carretera que yo me recuerdo que se pagaba peaje. Era en tiempos de que se utilizaba el Colón. Por si... No lo sabía. No lo sabías. Hoy conociste a los... Ya ves que ya estoy más viejo que vos, que me recuerdo de estas cosas, ma. ¿Cómo han pasado los años? No sé si también la que querían implementar, la otra era la carretera a Santana. Sí, era otra parte que creo que, no sé si lo implementaron en peaje, pero en esta, sí. Mira, eran tres principales carreteras. Era la de San Vicente. Sí. La de Santana y esta. Pero yo me recuerdo más que todo de esta, de esta cuando se pagaba peaje. ¿Me dejas anonarrado? Pues, mira. Así son las cosas, amigos. Coméntenos de qué se recuerdan. Ahorita nosotros vamos a... ¿Cómo se llama? A irnos a esta calle que vamos a abandonar. O aquí vamos a echar gasolina. Y aquí está más barato. Y allá en el Oasis. Allá en la estación. Puedes hacer que esté un poquito más. Fíjate que está el 2.99, mira. Irregular. Como el chino. No le vamos a echar plus. Mira, ahí están los precios. Miren, ahí está. 2.99. 2.99. 3.17 la premium. Y 2 dólares con 92 centavos el diésel. Eso es para los amigos que siempre se preguntan. ¿Cuál es el monto, el valor, el costo del combustible en El Salvador, Pedrito? Y aquí se... Ya me han preguntado. Se dispensa en galones. En galones. No en litros. En galones. Y mira cómo la franquicia de la Texaco se está expandiendo, ¿verdad, Pedrito? Sí, bastante. Así que, bueno, ahí vamos a dejar de grabar. Vamos a continuar nuestro viaje más tarde. ¿Te acuerdas, Pedrito, cuando limpiaba vidrios? Sí, lo recuerdo muy, muy, muy bien. ¿Verdad que vos trabajabas en una gasolinera, va? Así es. Trabajaba como jefe de pista, como encargado de turno. Ajá. Pero a la vez era un operador, a la vez era operativo. A la vez andaba limpiando vidrios, alivirando llantas, revisión de motores, revisión de niveles y suministrando combustible. O sea, pero mi obligación en sí era esto, recibir la papa, la papa, la papa. Ya. Llevar el control del dólar. Sí, muchas gracias. No, hoy normal. Muy normal. Vamos a hacer lo normal para que nuestros amigos vean los impuestos de la gasolina. Vaya, aquí vamos a ver, miren, si ustedes pueden ver, realmente, nosotros nos despacharon 7,97. Y lo demás se va a impuestos, fovial y cotrams. Mira, Pedrito. Así que para que vean, por cada 10 dólares, nosotros realmente recibimos 7,97. Esa es la realidad, amigos. Imagínense. Y todavía el gobierno quería ponerle más, creo que el gobierno quiere ponerle más impuestos todavía. Pero bueno. Ya ahorita nos vamos, no es para generar controversia, ¿verdad, Pedrito? No, pero sabes una cosa. Es bueno que lo mencionemos porque los amigos que vienen a visitar el país ya pueden hacer un estimado de presupuesto en el concepto del combustible. ¿Ya? Sí. De cuánto estarían gastando y todo. Y no solo es para el extranjero de Estados Unidos. En Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras, todo el precio del combustible es diferente. Y cada quien hace sus conjeturas basado en el galonaje que recibe. Y una de las recomendaciones es fulear o llenar el combustible, ya sea en la noche o en la mañanita. Es correcto. De preferencia, de preferencia en la mañana. En la mañana, sí. Porque en el transcurso del día, los tanques de suministro tienden a evaporar y a generar más, ¿cómo se dice? Más gas. Ah, ya. Entonces, es menos líquido. En cambio, en la mañana, el combustible está más reposado. ¿Por qué, Jason? Porque la mayoría de gasolineras que no trabajan 24 horas, los tanques están en reposo, las bombas no están en succión. Y al primer bombazo, es un líquido seguro. O sea, que no te venden espuma. Ya. Pero también. ¿De dónde me deja multarte eso? Pero mirá, no, no. Pero mirá, también hay otro detalle. Dale. Que también, también en la mañana corres el riesgo de los sedimentos también tenerlos. Se da el caso, Jason, cuando. Que no le dan mantenimiento correcto. Cuando no le dan mantenimiento adecuado a los tanques de suministro. Sí. Sí. Entonces, o sea, hay pro y contra, ¿verdad? Porque sí nos hemos fijado, por ejemplo, cuando fuimos a Costa Rica. Sí. Nos dimos cuenta que en Costa Rica es bien pésimo el octanaje. Sí. Y la pureza en sí de la limpieza de la gasolina. Eso es cierto. Lamentablemente. Así que, aquí no sé cómo está la ley de hidrocarburos y todo eso. Pero sí, podemos decir que, bueno, aquí hay un reten policial, miren. Por si aquellos les preguntaban, estos son los retenes policiales. Más que todo, son los preventivos o de tránsito, ¿verdad, Pedro? Sí, para reducción de velocidad. Sí. Así que, aquí ya vamos con rumbo a Zacatecoluca, ¿verdad? Así es. Así que, si ustedes se fijaron, amigos, fue un trayecto que hemos venido grabando para todos aquellos que, quieras o no, son de por acá. Saludos a Yami Yami, que por aquí andamos por sus terrenitos, pero al otro lado. Saludos, Yami Yami. Sí, entonces, también saludar a, que viva México, a Fanny allá en México. Cada vez que, digo, que viva México, ella se va a recordar y le va a dar una risa. Tenemos días de no saber de Fanny y Estrada. Sí. Así que, ya cumplí. Bueno, un par de meses va a cumplir el año de estar acá. Acá, de haber venido. De haber venido al país. Sí. Así que, miren, esos son los nuevos. Ah, miren, es lo que estábamos hablando de las quemas, ¿verdad, Pedrito? Mira cómo acá se ven. Y vamos a quitarle esto. Aquí la gente es bien irresponsable. Miren, esto es bien común encontrar aquí en El Salvador las quemas a las orillas. De, 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 las carreteras. Miren, aquí están los ríos, de los poquitos ríos que creo que son contaminados. Menos contaminados, se pueden decir. Y lo peor es esto, Jason. Hoy en estos días que está siendo una fuerte brisa, el fuego puede ser muy perjudicial en la zona donde está seco. Sí. Y miren, la maleza acá está con todo, porque ya el verano, miren, ya está en su apogeo, ya toda la maleza se seca. Y es el mejor combustible para los incendios, ¿verdad? Claro. Forestales, estamos hablando de incendios forestales. Acá estamos llegando a una parte donde hay ventas de sandías, ¿verdad? Ya vieron algunos rótulos de algunos políticos también. Publicidad gratis para ellos a través del pate chucho. La famosa es el rótulo. Sí. Ay, ay, ay. Pero sí, a muchos les va a agradar como nosotros grabamos estos videos y comentamos ciertas situaciones que algunos dicen, guau, ya tenía días de no ver esto. O pasaron justo. Algunos dicen, hey, han pasado justo por el desvío de donde yo vivía, ¿verdad? Sí, sí, sí. Saludos a esas personas que se identifican con el lugar de eso. Sí. Así que aquí estamos. Estamos compartiéndoles acá andamos cerca de los abuelitos de Zacatecolunca, ¿verdad? Sí. De Raúl y Bernabé Medrano. Medrano. Así que, bueno, no me queda más que agradecerles por su preferencia, por estar ahí entretenidos. Miren, miren, miren cómo se ve en verano esto. Miren, cuando es invierno, no, hombre, si esto se llena. Saludos a los de la 302 o la 203. Pedrino. 203. Mira, allá se ve, miren, por allá logramos ver un peñón. Ah, sí. Lo va a identificar, Chemi, Chemi. Ya Miami lo va a identificar. Por acá sale un peñón. Allá se ve, miren, lo logran ver. Vamos a ver. Allí, ahí está, miren, ya medio ella lo vio. Aquí lo va a ver en esta parte. En esta parte. Mira, Miami, Miami. ¿Te acordás, verdad, cuando me contaste que una vez subiste ese peñón por allá? Entonces, también acá está el Chinchón Tepec. Y seguimos nuestra, nuestra ruta. Aquí estamos en el Pedregal, creo que se llama, en el Parque Industrial El Pedregal. Para aquellos que, ¿sabías que aquí hay maquilas, Pedrito? Sí. Mira las sandías como las colocan. Ya sacadas, ya sacadas. A dólar. Saludos a Víctor William. Él le encanta escuchar la decir eso. Ya sacado, ya sacado. Y pregunten. Pregunten, así que miren, acá es el de Pillo para ir a la costa del Sol Sol. Así que nosotros nos vamos a la costa. Pero, y ahí es para ir a San Luis, la herradura, mira Pedrito. Las playas de Usolután. Mira, sí, eso es hermoso. Si el país tiene, uff. Muchos lugares para ir a disfrutar. Claro. Y acá en el Panta de Chucho, ustedes lo van a disfrutar de cierta manera para que puedan deleitarse. Por acá fue donde compramos aquellos mangos panadistas, ¿te acuerdas? Sí. Grandes. Sí, lo recuerdo muy bien. Un video para el youtubero salvadoreño que hicimos. Entonces, pero, que en esta oportunidad quiero compartirles estas imágenes. Aquí andamos, bueno, aquí no sé si estoy en el departamento de La Paz, Pedrito. Sí. Ya, ya es considerado. Sí. Así que bueno, eh. Ah, por aquí venden. Así dice el traslegado. Ya he visto que. Sí, venden diésel traslegado. Saludos al alcalde de Honduras. ¿Cómo se llama, abuela? Nuestro amigo. Don Kim. Ay, se me ha ido el nombre. Ay, sí, para nuestro, al eterno alcalde. El eterno alcalde de Telepaterique. Allá en Honduras. Mirá, hay más los camiones cañeros, mirá. Mirá, todo esto. Y saludos al Pastor Nauta. Sí, saludos. Y a su esposa también, que hicieron un poco populares ahí la esposa en el youtubero, ¿va? Sí. Y también en El Salvador, en el campo. Primero Dios, lo volvamos a saludar. Sí. Y que tengamos, ya cuando Pedrito tenga su camioneta ahí, ¿va? Dios mío, vamos a ir a Honduras. Vamos a ir a Honduras. ¿Estamos a Honduras? A la camioneta. A la camioneta. Mira, aquí venden, mirá, los wipers, mirá. Esos los tienen a la venta. Sí, venta de wipers. Sí, ahí está. Así que son las cosas curiosas, amigos, que ustedes van a encontrar acá. Acá, en las diferentes carreteras de El Salvador, son las curiosidades, se puede decir. Ahí ya no es Car Wash, es Motowash. ¿Ya viste? No lo lograste ver. No lo vi, no lo vi. Es el Motowash. Bueno, saludos a los ingeniosos de Motowash, que están acá. Miren, pues, aquí hay más, ¿qué, mami? Y acá están las ventas de llantas usadas. Miren, ahí está el muchachito ahí, limpiando los vidrios del bus. Entre otras cosas, estamos en el kilómetro 50. Y aquí estamos llegando a Francia. Ah, no, Marsella. Pero no a Francia. Así que aquí está, miren. Proyectos urbanísticos prácticamente, ¿verdad? Sí, son para todos aquellos amigos que, lamentablemente, no tienen otra opción que volver al país. Pues acá, miren, cerca de Sacate hay proyectos de lotificación para que ustedes puedan comprar su terrenito. Pueden buscar ahí en internet que se llame Marsella. Y ver de manera. Así que, miren, este video se está haciendo largometraje, Pedrito. Pero no importa. Eso, no importa. Ya llevamos 18 minutos. Y miren que eso no se hace. Miren, sobrepasar en línea continua. Y es nacional, Jason. Sí, y es nacional. Así que, cuando, según el reglamento de tránsito, eso no se debe de hacer. Sobrepasar en línea continua o en un, ¿cómo se llama? Doble línea. Doble línea. Saludos a todos los que están aprendiendo ahí el manual de tránsito. Y que van a ir a la escuela de manejo. Porque hay unos que se han puesto el propósito a inicio de año a aprender a manejar, ¿verdad, Pedrito? Saludos. Así que, saludos a todos aquellos que, que van a, a practicar y que se, de la gran emoción, que pegan unas sudadas de caballo. De veras. De veras, mira qué bonito paraje. Mira, mira qué bonito. Sí, es bonito El Salvador. Muchos amigos que ya se están muriendo del frío, dicen, y yo acá, muriéndome del frío. Así que, saluditos amigos y con estas imágenes me despido y nos vemos en el próximo video.